Bueno, vamos al lío. Antes de nada, disculpadme la inactividad de verdad, pero han sido unas semanas tremendas. Entre universidad, que estoy acabando los últimos exámenes y ya mismo acabo la carrera. Entre la actualidad del sabadell y todo lo que ha pasado. Bueno, ha sido imposible ponerse a grabar. Hoy es el único día que tengo medio libre, porque sí que es verdad que aquí tengo el ordenador y sigo haciendo cosas. Pero bueno, voy a pararme un ratito a hablar de algunas cosas que tenemos pendientes desde hace algunas semanas. Creo que el último vídeo lo hicimos después de la victoria contra el Castellón, en la nueva Creo Alta. Ya ha llovido bastante y han pasado muchas otras cosas. Y bueno, como no quiero alargarme y ya todos conocéis lo que pasó en ULOT, victoria por 0-2, no lo jugamos todo allí. Dependíamos de nosotros mismos. Ganando estábamos salvados, lo hicimos. En una comunión extraordinaria entre la afición del ULOT y la afición del Sabadell, casi yo diría casi 2.000 personas, casi 2.000 arlequinados se desplazaron en un día lluvioso, tremendo, complicado en cuanto al tiempo, hasta la capital de la Garrocha para animar al equipo. Al final todo salió bien, como era de esperar. Y nada, 45 puntos y salvados. Ahora ya con tranquilidad. Pero bueno, vamos a centrarnos en el presente porque es lo más importante. Una vez conseguida la permanencia, ya han empezado los rumores que si inversores de aquí, que si inversores de allá, que si ahora vienen chinos, que si ahora vienen australianos... No es nada nuevo, llevamos toda la temporada y sí es verdad que hay negociaciones, que hay conversaciones durante estos días porque es vital llegar a un acuerdo con algún inversor para que entre capital el próximo 17 de junio en la Junta de Accionistas que se va a celebrar en la nueva crevalta, de la que luego hablaremos. Antes pero, vamos a repasar cómo queda la plantilla porque va a haber una renovación tremenda en lo que es el primer equipo del Sabadell. Vamos a leer la lista de bajas. Salen los dos porteros, Roberto Romanz, Gato, Arturo, Felipe, Migue y todos los cedidos. Paul Ballesteros, que ha firmado con el Nastic y será rival la temporada que viene. Carlos Cobo, que vuelve al Madrid. Antonio Domínguez, que vuelve al Valladolid. Nico del Monte, que vuelve al Extremadura. Y Koenig, que vuelve al Sevilla. Por otro lado, estamos pendientes también de las posibles renovaciones. Se han hablado de algunos nombres. Oscar Rubio, por ejemplo, ya está renovado por la cláusula de partidos que tenía firmada en el contrato. Pero vamos a ver, por ejemplo, otro caso es el de Josu Ozkoidi, que está pendiente de lo que venga en este aspecto. Y bueno, vamos a estar pendientes a partir de los próximos días porque es cuando previsiblemente se va a empezar a mover la cosa. Y claro, ahora os preguntaréis, bueno, ¿y por qué no ha habido ni un solo anuncio de renovación, ni un solo anuncio de primer fichaje? Bueno, es verdad, es pronto. Sí que es verdad que algunos equipos ya empiezan a anunciar cosas, pero hoy estamos a 25 de mayo, son las 6 de la tarde más o menos, a la hora que estoy grabando esto. Es relativamente pronto, sí que es verdad que quedan pocas semanas para que empiece el movimiento. Y en los despachos, evidentemente, ya está habiendo conversaciones, ya está habiendo reuniones, pero los play-offs se siguen jugando y, bueno, realmente la temporada para nosotros ha acabado, pero para muchos equipos todavía no ha acabado. De todas formas, si no se empieza a cerrar nada y si no se anuncia nada es por una cosa, porque el club ahora mismo, a día de hoy, no puede ofrecer nada seguro a los jugadores, tanto que quiere renovar como que quiere fichar. ¿Por qué? Por lo que decía al principio, el club está pendiente de llegar, de cerrar un acuerdo con uno o varios inversores, está por ver cuántos y quiénes son. Y a partir de ahí, una vez se sepa el potencial económico que puede tener el club en cuanto al presupuesto de la temporada que viene, a partir de ahí se van a poder hacer ofertas y negociar con los jugadores, tanto que se quieren renovar como que se quieren fichar de otros equipos. Desde el club, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hay que esperar. No va a ser mucho tiempo, evidentemente esto corre como la pólvora y los movimientos se tienen que hacer de forma muy ágil y muy inteligente y muy rápida, porque si no los jugadores buenos, los que realmente nos interesan, se pueden escapar. De todas formas, el próximo 17 de junio, 7 de la tarde, en la nueva cregó alta, hay la Junta de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria, que se anunció hace unas semanas su convocatoria. Hay varios puntos del día, en el orden del día, de esta Junta de Accionistas, del Sabay, que será muy importante de cara al futuro, como decíamos, pero el más importante es esa ampliación de capital valorada en 1.800.000 euros y es ahí donde está prevista la entrada del nuevo o nuevos inversores. Esta ampliación de capital se llevará a cabo a través de la emisión de 6 millones de acciones y diréis, ostras, a ver, si divido, no me cuadra, porque las acciones estaban a 3 euros y ¿cómo puede ser que 6 millones den 1.800? Vale, eso es otro punto. En la próxima Junta se va a aprobar también la devaluación de la acción, del precio de cada acción, a 30 céntimos. Pasaremos de los 3 euros actuales a los 30 céntimos en la próxima Junta de Accionistas, si así se aprueba, que es lo más previsible, porque el grupo Calzada tiene más del 80% del accionariado. Así pues, solo queda esperar a que las negociaciones, a que las conversaciones con los accionistas o accionistas se cierren, que haya algo en claro, algo firmado. No sé de qué manera, tampoco puedo ayudarnos ahí porque, a ver, yo soy periodista y tampoco sé mucho de economía, sé lo básico, cómo es una empresa, cómo está compuesta y cómo funciona. Pero más allá, tampoco os puedo ayudar. Lo que sí que os puedo asegurar es que el club nos ha dicho que esto tendría que estar cerrado en las próximas semanas, no mucho más en eso, en las próximas dos semanas, y a partir de ahí poder negociar, poder ofrecer contratos y renovar o incorporar nuevos jugadores que compongan esa plantilla. Dicho esto, no vamos a engañar a nadie. El objetivo está muy claro a partir de ahora. Se ha dicho en muchas ocasiones que el club quiere hacer un equipo competitivo el año que viene para intentar dar el salto a la segunda división de una vez por todas. No es fácil, el fútbol se mueve por muchos factores, pero al final sin dinero no puedes fichar buenos jugadores y sin buenos jugadores, por mucho, por mucho que quieras, no vas a conseguir batir a otros que también luchan por estar en ese playoff, por ser campeones, que es lo más fácil. Al final, si eres campeón, el ascenso está a 180 minutos, a partir de ahí. No es nada fácil, como os digo, vamos a estar pendientes a lo que pasa en las próximas semanas. Se van a intentar anunciar algunas renovaciones, evidentemente. Hay casos como, por ejemplo, el de Joshua Coady que os comentaba antes, que hay muchas dudas. Hasta que no haya oferta, pues el jugador no se va a acabar de decantar. Y bueno, como os digo, vamos a esperar estas semanas y vamos a ver qué se puede hacer de cara a la próxima temporada. Por cierto, luego he pasado muy por encima y no me gustaría porque fue un desplazamiento muy bonito el de Ulot. Fue espectacular, fue maravilloso. Sí que fue un día feo, pero luego el tiempo nos respetó durante todo el partido. No hubo lluvia en los 90 minutos y pudimos disfrutar tranquilamente de esa victoria en Ulot. Las calles de Ulot eran impresionantes. Cada minuto te cruzabas con alguien arlequinado, con alguien con la camiseta del Sabadell. Y la verdad es que esto nos demuestra, como decía el mismo Antonio Hidalgo después del partido, que este club está muy vivo. Que esta ciudad, no sé si la ciudad entera, pero que la ciudad en parte está muy viva y está volcada con el Centro de la Sport. Pero bueno, 2.000 personas de Sabadell y de Ulot en un día lluvioso. Tuvimos tormenta incluso en Ulot. Ahora por aquí os pondré imágenes de la afición por las calles, esa marcha hacia el estadio. Y bueno, luego el partido fue espectacular, un doblete de Paul Ballesteros. La primera parte un gol y la segunda otra nada más empezar. Y ahí ya matamos la victoria prácticamente, porque Ulot no se jugaba absolutamente nada. Estaba en Copa del Rey, salvado. Y bueno, el final fue tremendo también. Toda la gente en el campo, celebrando con los jugadores, con el cuerpo técnico. Bueno, la afición también hermanándose de una forma tremenda, que a mí me puso la piel de gallina con la afición de Ulot. Fue un día maravilloso, fue un día espectacular. Yo me lo pasé muy bien, gracias a toda la gente de Ulot, que nos trató de maravilla. Porque hubo ciertas dificultades, imaginaos un partido así, quieras o no, en un campo de esas características. Los medios de comunicación se multiplican, el espacio es limitado. Y la verdad es que dentro de las posibilidades nos los pusieron a los profesionales, a los que trabajamos, muy fácil. Y evidentemente también gracias a toda la gente, no solo del club, sino de la ciudad, nos trató muy bien. Comimos muy bien, por cierto, en el centro de Ulot. Y nada, un desplazamiento que seguro recordaremos para siempre en nuestra memoria, porque fue aquel en el que sumamos 45 puntos y mantuvimos el equipo en la segunda B en un momento crítico. Una vez más, os pido disculpas por la inactividad, porque ha sido casi casi un mes. También he tenido que presentar el trabajo de fin de grado, que por cierto, lo tenéis en el canal, lo he colgado, ya tiene casi más de 500 reproducciones. Es un documental sobre el Yagostera, que por cierto, ahora mismo se está jugando la ida de los play-offs de ascenso a segunda B. Es posible que lo tengamos el año que viene como rival. Muchas gracias también al Yagostera, aprovecho el vídeo para dar las gracias a toda la gente del Yagostera, que nos ha ayudado muchísimo. Que ha salido un documental, yo creo, muy chulo. Y lo podéis ver en el canal, también lo los dejaré en la descripción. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por esperar esta inactividad de casi un mes. Y nada, estaremos pendientes de lo que vaya pasando estas semanas. Van a ser muy movidas, ya eso es evidente, porque va a haber movimientos de jugadores, va a haber junta. Y a partir de ahí, pues mucho movimiento. Gracias por ver el vídeo. Dejaré como siempre un buen like. Y si quieres comentar alguna cosa, aquí abajo lo puedes hacer. Y nunca olvides suscribirte si no lo estás. Dicho esto, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!